Día 26 para la preparación de la consagración a María Retiro de María Tercer día Ayer en la fiesta de las bodas de Caná vimos un ejemplo glorioso de la mediación maternal de María Después de este evento, de seguro María reflexionó profundamente y descubrió mucho sobre su mediación maternal Pero Caná no fue la parte más importante de su preparación El momento cumbre de su preparación es más, su plena realización llegó en el Calvario En el Calvario, María sufre con Cristo A través de la fe, está unida perfectamente a Cristo en su despujamiento A través de la fe, ella comparte en todo El desconcertante misterio del don de sí mismo por amor a nosotros A través de la fe, la madre participa en la muerte del hijo En su muerte redentora Antes de su muerte, Jesús tiene una lección más para su discípula perfecta Que lo ha seguido a la cruz Y ha aceptado sufrir con él Viéndola al pie de la cruz Junto al discípulo amado Juan Le dice Mujer, ahí tienes a tu hijo Luego le dice a Juan Ahí tienes a tu madre Con estas palabras María es entregada al hombre A cada uno y a todos como madre Según Juan Pablo Esta nueva maternidad de María Es el fruto del nuevo amor Que maduró en ella definitivamente junto a la cruz Por medio de su participación en el amor redentor del hijo Este nuevo amor Dice Juan Pablo Realmente provoca una transformación de la maternidad de María De modo que ella arda aún más en amor por todos aquellos Por quienes Jesús sufrió y murió Esta idea de que María Al pie de la cruz Recibió un nuevo amor ardiente por almas Puede recordarnos la profundidad Con que Madre Teresa comprendió a María Recuerda que Para Teresa María es la que tomó más seriamente que nadie Las palabras de Jesús Tengo sed Y ayuda a los demás a tomarlas muy seriamente también De todas maneras Juan Pablo Reflexiona más Sobre la transformación amorosa de María Y nos dice Hasta los pies de la cruz Se ha realizado Su cooperación materna En toda la misión del Salvador Mediante sus acciones Y sufrimientos A través de esta colaboración En la obra del Hijo Redentor La maternidad misma de María Conocía una transformación singular Colmándose cada vez más De ardiente caridad Hacia todos aquellos A quienes estaba dirigida La misión de Cristo Por medio de esta ardiente caridad Orientada a realizar En unión con Cristo La restauración de la vida Sobrenatural de las almas María Entraba de manera muy personal En la única mediación Entre Dios y los hombres Que es La mediación del hombre Cristo Jesús En el Calvario La preparación de María Concluye Ha recibido Los dones completos De su maternidad espiritual Y mediación Universales Que constituyen Una cooperación Única En la obra Redentora de Cristo Y una participación En su mediación Después de la muerte De Jesús En la cruz No escuchamos Sobre María Ejerciendo Su nueva maternidad Hasta el día Antes de Pentecostés Cuando los apóstoles Juntos en la oración En compañía De algunas mujeres De María La madre de Jesús Y de sus hermanos Se dedican A la oración En el cenáculo Juan Pablo Juan Pablo comenta Vemos a María Implorando con sus ruegos El don del Espíritu Santo Quien ya la había cubierto Con su sombra En la anunciación Procede a señalar Que María Es la presencia discreta Pero esencial Que indica el camino Del nacer Del Espíritu Santo Primero En la anunciación Y ahora En el nacimiento De la iglesia La nueva maternidad Espiritual De María Está profundamente Relacionada Con la iglesia Pues Con materno amor Coopera A la generación Y educación De los hijos E hijas De la madre iglesia Este nacimiento Y desarrollo Tiene su fuente En la vida sacramental De la iglesia Donde la mediación Maternal De María Está particularmente Presente Por ejemplo María Seguramente Intercede Y actúa Con su esposo El Espíritu Santo Cuando el Espíritu Nos transforma En miembros Del cuerpo de Cristo En el bautismo Es más Está presente De manera similar Y participa Activamente Con su esposo En la misa Pues Es en el sacrificio De la misa En el cual Cristo Su verdadero Cuerpo Nacido de María Virgen Se hace presente Debido A la centralidad De la Eucaristía En la fe Y en la vida Cristiana María Siempre Se esfuerza Por conducir A los fieles Hacia ella Para cerrar Esta reflexión Del día de hoy La cual concluye Los tres días Del retiro De la maternidad Espiritual De María Debemos tener En cuenta Algo importante La nueva maternidad De María No se trata De una cosa Vaga O abstracta Es concreta Y personal Y aunque Es universal También es Intensamente Particular María Es tu madre Es mi madre En este sentido Juan Pablo Cree que Es significativo Que la nueva maternidad De María En el Calvario Se exprese En el singular Ahí tienes A tu hijo Y no Ahí tienes A miles de millones De hijos espirituales El Papa El Papa llega Al corazón Del asunto Cuando dice Aún Cuando una misma mujer Sea madre De muchos hijos Su relación Personal Con cada uno De ellos Caracteriza La maternidad En su misma Esencia En pocas palabras María Es única Particular Y personalmente Tu madre Y mi madre Y no nos pierde Entre la multitud Ven Espíritu Santo Que habitas en María Gracias Por el don De mi amorosa Madre María Amén maya A A Mom CO A A B B A A A Gracias.